Hola amigos que tal, pues en esta ocasión traemos este unboxing doble de estos dos sets Que bueno, quería empezar por estos sets de humanos Ya tengo algunos otros packs abiertos que, igual de dinosaurios que no grabe Así que bueno, después los iré trayendo al canal, no importa Así que bueno, quería traer estos Y aprovechando pues, bueno, no sé si han salido en mis otros videos Pero tenía también el pack de Owen y el Velociraptor Blue, Perfit, algo así se llamaba, Perfit Pack En el cual venía este, un Owen Con su playera roja Este, este, ven el Rhin, no? Aquí está Son dos figuras, este, que se ven bien Entonces quería traerlas, ponerlas aquí de una vez, pues para tenerlas con los demás humanos, no? Así que bueno, vamos a empezar abriendo el pack de Owen Con, con Beta, no? Que pues trae a Owen con su, con su rifle Su espada, bueno, un cuchillo, perdón El, el zorro Y bueno, Beta, pero aquí está mucho más grande que como la vimos en la, en la pantalla Aquí ya, en la pantalla, cuando en la película sale bien chiquita Y ahorita sí está grande aquí en el set Tenemos aquí el, el rifle Este, no está pintado solamente, creo que hasta ese color es el, la gomba que usaron El caucho, más bien para hacer la, la pieza Es un plástico café Completo, entonces, bueno, no tiene ningún colorante Hubiera estado bien que le hubieran puesto un poco de color Vamos a sacar al, al sol lo que salió Es una figura que, pues igual, nos va a servir para ambientar este, ay, no se mantuvo bien Para ambientar así algún escenario, tiene muy bien de su detalle Ese efecto de su pelo, se ve, queda bastante bien Aquí vamos a sacar la, el cuchillo Pero, como está chico Quedó, bien atorado Ahí está, todavía un diurex Y bueno, el cuchillo, al igual que la otra figura de Owen Pues tiene para que le pongamos su, su cuchillo aquí en, en la espalda Y ya, le queda aquí así Y bueno, al final la figura es la misma Solo les cambian el color de su playera Y bueno, para sacar a Blue Bueno, a Beta, perdón Hay que cortarlo, pero debe Las cintas de seguridad, pero estas están enfrente Ahí está Y con eso liberamos a Blue Aquí pues trae su, su código Ah, perdón, era de este lado Pues ahí lo tiene, por si quieren escanear Es que no lo tiene Aquí tiene el código Este, pues si les digo, está, está bien, pero De hecho, para el tamaño que tiene aquí Beta Casi es el tamaño real de los Velociraptors Adultos Pero bueno, aquí sí está bastante grandecita Y bueno, su, su arma Que Para agarrarla como que no, no está hecha como para que la agarre Está un poquito rara su La forma en la que la hicieron, pero bueno Se la logramos atorar, queda bien No, pues no No, pues no No, pues no No, pues no Voy a tener que poner algún arma de Halo Pero no, ya lo tenemos con su Con su tipo horrible escopeta, ¿no? Es como una combinación Está bien, ahí se puede ver Tiene buen detalle Lo único bueno es el color La cara Aunque siento que le hicieron mucha parrita Y aquí tenemos este otro Owen, que este es del set Este En donde viene con Blue De Extreme Damage Y están Iguales Este es el mismo molde Todo, todo Lo único que cambia es este La El color de la playera Y bueno, tal vez este se ve un poquito El azul se ve un poquito más este Brilloso Pero es Es lo mismo Y creo que el brillo se ve más A la luz que tengo aquí Bueno, vamos a Para los Owen aquí A Beta Aquí a Rainy Y ahora vamos a Abrir el set Donde viene Claire Y el Dilophosaurio Aunque esa escena Estuvo un poco Fue bastante polémica Como es que Owen este Prácticamente Vence a un Dilophosaurio Con una mano Creo que ahí sí exagerado Pero bueno Tampoco para tanto hit Que Que se ha caído A esa escena Lo que me gusta De las De sus membranas De esta figura Es que Las puedes Poner a placer Porque estaba el otro Dilophosaurio Este Que Mientras presionabas El botón Uy Perdón Mientras presionabas El botón Este Botón en su espalda Pues ya las abría Entonces Siempre las tenía guardadas Si esto está bien Porque tú lo puedes Acomodar Como quieres Aquí trae su Su código De escaneo Es una pieza Bastante bonita Y ahora vamos a sacar A Claire A ver que tal Que tal está Ah bueno Aquí sí sacamos Esta pieza Que es este Como el escupitajo De Nuestro Dilophosaurio Esto Aquí en su En su trompa En su hocico Se atora Y ya Pues hace La simulación Que está escupiendo Este Su veneno Ahí está Bien Se puede ver Y a ver Tenemos aquí Igual El color Pues le falta No Viene toda Sin Ningún tipo De color A ver También trae Aquí como que Una Una radio Si es como una radio Si es como una radio No sé Esto con lo que Sabía donde estaban Los dinosaurios También Pero viene Con bastante Refuerzo De Diurex Que me impide Sacarlo De manera Fluida Aquí está Me gusta El detalle Que le pusieron Es como celular A este Aparatito Que Que está Le pusieron Es sticker Ahí como que Están Este Viendo Algún tipo De GPS Y pues La figura De Claire Que De hecho Me gustan Más los Acabados Que usaron Para Claire Que para Owen Un vestido De ropa Que usando Este tipo De De Plástico Más suave Como goma Entonces Da efectos De la ropa Bastante Bien Una figura Bastante Padres A mi me gustaron Los dinosaurios Si lo siento Que los hacen Mucho más Grandes Que están Y a los humanos Más Pequeños Que vean La altura De ese Dilophosaurio Cuando van A vencer Con un Con una Manua Este Y Beta Vaya Ni se diga No Beta Estaba La mitad Del tamaño Que está Aquí O menos De hecho Que había Una Transportadora Para Per Y aquí Está Enorme Pero bueno Como quiera Me late Como Ese efecto Que Le dieron Con una Beta También Así Este Como Que Pues si No se Parece Que Está Todavía Bebé A pesar De que Está Bastante Bien Desarrollado Pero Tiene Ese Efectos Muy Buenas Y Bueno Esas Son Las Figuras Que Tengo De Bueno De Estos Dos Packs Más Bien Este Así Que Uno De Los Owens Que Más Me Gusta Que Quisera Tener Que Al final Sigue Siendo Lo Mismo Solo Que Tiene Una Chaqueta Como La Que Tiene Aquí Reining Pero Es Café Y Es La Que Viene Con El Parasaurio Todavía No Lo Consigo Están Un Poco Escaso Así Que Bueno Voy a Tratar De Conseguirlo Y Traerlo Para Traer Toda La Serie Aquí En El Canal Pues Bueno Hasta Aquí Con Este Con Este Video Estas Miren No se Ahoguen Ahí está Casi Del tamaño De esta Figura Pero Esa Figura Está Un Poco Más Chaparrita Que De Lo Que Debería Y Si Lo Vamos Aquí Bueno Pues Miren Este Ya Le Saca Y Son La Misma Escala Porque Siento Que Lo Hicieron Un Poco Más Chicos De Lo Que De Deberían A Los A Los Hombres Como De 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 Si Comparamos Que Esta Claire Es Casi Me atrevería A decir Que Se ve Más Alta Que Que Owen Y Pues No se Son Cosas Que Que No Cuadran Muy Bien Digo Al final Son Figuras Y Las Escalas Pero Pero Pues Ahorita Nos dimos Cuenta Con Entonces Si Pudieron Hacer Eso Para Esa Figura Que La Hicieron Más Pequeña De Lo Que Debería De Ser Y Lo Que Fue En La Realidad De La Película Pues Podrían Haber Hecho A Owen 10% Más Grande Con Eso Hubiera Estado Bien Porque Así Pues Si Se Ven Este Todos Así Se Ven Como Que Muy Flaquito Y Chaparrito Siendo Que Bueno No Es Precisamente Delgado Pero Bueno Nada Más Hacer Como Comentario Así Están Bien Las Figuras Y Pues Me Enlaten Y A Seguir Coleccionando Los Amigos